Uno de los compromisos y de la sentir del pueblo que llegaba a nuestros oídos era que precisamente algunas empresas pues contrataban gente de fuera y no contrataban a la gente que es realmente de Lázaro Cárdenas, dejando con esto una economía que no era para Lázaro, sino para otras ciudades. Yo agradezco la confianza que depositó MITAL en este nuevo gobierno, de veras. Yo fui una de las primeras, de los primeros acercamientos que tuve con la empresa y fue una de las solicitudes que yo les hice y por eso estoy muy agradecida con ustedes. Créanme que me invade el sentimiento porque yo sé que a mucha gente vamos a tener recursos, va a haber familias beneficiadas gracias a este trabajo que ustedes están ofreciendo en esta subcasa. Y bueno, a toda la gente de Lázaro yo los invito a que pasen a ver las ofertas de trabajo que hay. Sé que vamos a tener muy buena relación en este gobierno y créanme que esta casa va a ser de puertas siempre, siempre abiertas para MITAL y todas las empresas que estén en la misma voluntad y en la misma confianza de querer hacer bien las cosas en nuestra región. Entonces, estar ahorita y decir, vamos a tener un nuevo alaminador y otros proyectos de minería y otros proyectos de inversión que en un total nos pueden atraer mil millones de dólares, pues bueno, es como que un momento de satisfacción. Y eso no se da si no estamos en una ciudad como esta que ha ido evolucionando en seguridad, que ha ido evolucionando en la paz laboral, que ha ido evolucionando también en garantizar el Estado de Derecho. Pues quiere decir, aquí va una inversión para las familias que estamos aquí, es que haya trabajo, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos. Actualmente, ustedes saben, ofrecemos una fuente de trabajo de más o menos 8 mil trabajadores directos. Ya tenemos más de, ahorita para el horno, tenemos como mil ya contratistas. Y con estos proyectos que estamos pensando de que vamos a ir creciendo en los momentos más altos de atracción de personal, vamos a necesitar unos 2 mil más.